Nos quedamos ahora en nuestro municipio de Los Realejos porque dentro del apartado municipal que tenemos con el equipo de gobierno desde el Partido Popular, hoy recibimos la voz, la presencia en nuestros micrófonos de Isabel Socorro. Ella lleva cultura y turismo en la Corporación Municipal de Los Realejos. ¿Hoy por qué está aquí? Porque vamos a hablar de Semana Santa. Estamos esperando que comiencen ya esos actos religiosos que podamos ver en nuestras calles las procesiones. Tenemos ganas, hace dos años que no, por la pandemia, que las procesiones no están en Semana Santa en la calle. Sí hemos tenido otras en estos días anteriores, cuando ya se ha permitido, pero la verdad que rodeando la Semana Santa pues se mueven muchas personas. Y como digo, hoy queremos conocer con todo lujo de detalle cómo se presenta nuestra Semana Santa aquí en el municipio de Los Realejos. Isabel, un saludo. Muy buenas. ¿Qué tal estamos? Hola, José Manuel. Pues sí, como dices, ya llegando las fechas de que se inicie la Semana Santa en nuestro municipio, digamos que ya hemos dado ese primer paso a una edición más normal, porque tenemos que recordar que venimos de esa dichosa pandemia que nos ha quitado la vida a casi todos, afectado profundamente a toda la actividad, ¿no? Y sobre todo, pues también recordamos ese momento de la Semana Santa en 2020, donde a principios de marzo nos quedábamos con el cartel en las manos presentándolo en la parroquia de Nuestra Señora del Buen Viaje en Nicodel Alto, y hasta ahí pudimos llegar. Eso fue algo que volvimos a recobrar en el 2021, pero también en una Semana Santa, que independientemente de cómo la vimos en el 2020, donde casi la única conexión que teníamos eran las misas que oficiaba don Marcos y que retransmitía a través de Facebook, porque otros curas párrocos también estaban en otras labores, como Ángelo, que estaba con esas personas sin hogar, pernoctando en el puerto, cuidándolos, y cada uno tenía esa labor, y digamos que don Marcos se concentró en esas misas que pudo retransmitir, porque era la única, digamos, conexión que teníamos con la Semana Santa. En 2021, pues llegamos a poder acercarnos a los templos con esos aforos limitados, pero otra vez, otro año, sin procesionar. Y este año, cuando nos reuníamos en el mes de enero, el 23 de enero, pues también un poquito precavidos, pero diciendo, bueno, vamos a programar el 100%, que llegado el momento, pues vamos a ver lo que se puede hacer. Pues de momento parece que todo va saliendo bien. Ya hemos tenido ese maravilloso pregón cercano de Alejandro y Alejandra en la iglesia de la Santa Cruz de la Cruz Santa, que disfrutábamos el miércoles de la semana pasada, y a partir de ahí, bueno, pues ya con un templo donde no hay que estar contemplando los aforos como se hacía hace poco, y vamos a ver procesionar nuestras imágenes nuevamente en esta Semana Santa 2023. En esa apertura de este año 2022, ya está el cartel que anuncia la Semana Santa. Hemos tenido ese magnífico pregón que ha sido distinto, porque han sido dos personas. Una persona que están vinculada, que les une, ¿no? Porque viven juntos y que sin duda ha sido diferente a otros años, ¿no? Pues sí, a Alejandro, que es diácono y profesor, Alejandra también su mujer, que trabaja para Cáritas, digamos que son dos personas muy dedicadas hacia los demás, ¿no? Y bueno, pues ese pregón fue sentido, porque lo hicieron vivir desde su perspectiva, desde su forma de vivir en determinados momentos de la vida, en diferentes momentos de la vida, la Semana Santa, y un acercamiento, la verdad, que nos dejó a todos sin perdernos en ningún momento, porque tú sabes que muchas veces, pues este tipo de actos uno piensa en un pregón y piensa en otro tipo de eventos, y la verdad es que fue tan cercano que, bueno, lo primero que hicimos fue felicitar al cura párroco de la Cruz Santa, a Rubén, porque su elección, había sido su elección en el que estas dos personas fueran los pregoneros, había sido magnífica, y yo creo que lo hizo con tanta seguridad de que el pregón lo iba a hacer así, ¿no? Tan cercano, que por eso decidió que fueran ellos los que pregonaron la Semana Santa del 2022. Una Semana Santa que, como ya sabemos, en el municipio de Los Realejos, mueve muchísimas personas, no solo desde los propios párrocos, pasando por las cofradías, por las bandas de música, por un montón de personas corales y demás, no sé, aquí hay un montón de gente que se mueve, ¿no? Incluso en los días claves, ¿no? De la Semana Santa, con diferentes coincidencias, ¿no? De horarios, por las misas y las procesiones, pero siempre da ese huequito para que pueda uno estar en un sitio y en otro, más o menos, ¿no? Siempre se procura eso, ¿no? Pero sí es verdad que una Semana Santa que tiene unas imágenes con un valor importantísimo y que mucha gente es devota y que espera también ver con ansia en la calle, ¿no? Ahora esperemos que la climatología también pueda acompañar. Y ya sabemos muchas veces que por la Semana Santa no es la primera vez que ha ocurrido, y no aquí en Los Raleos, en muchos lugares, ¿no? Incluso a nivel de la península, ¿no? Que ese día, pues por lo que sea, el tiempo impide que esas imágenes salgan a la calle y ves esos rostros de la gente, ¿no? Diciendo, uff, que yo esperaba verlos en la calle y algunas lágrimas también se ven en esos rostros. Pero esperemos que este año sea una Semana Santa perfecta y que podamos disfrutarlas todos, ¿no? Pues sí, en eso yo creo que ya están trabajando cada una de las parroquias de nuestro municipio con la alegría de poder preparar esos pasos para que procesionen. Si hay algo que marca la diferencia en el municipio de Los Raleos con la Semana Santa es que no hay una única Semana Santa. O sea, estamos hablando que la Semana Santa se celebra en la parroquia de Nuestra Señora del Buendía Génico del Alto o en la parroquia de Nuestra Señora de los Dolores de Palo Blanco, en la parroquia matriz del apóstol Santiago, en San Cayetano en la montaña, en Nuestra Señora de las Nieves en la Zamora, en la Santa Cruz de la Cruz Santa, en Nuestra Señora de Guadalupe en el Toscal Longuera, en la parroquia matriz de la Concepción unida con el Santuario de Nuestra Señora del Carmen y creo que no me queda ninguna más por ahí, pero es que son muchísimas Semanas Santas que confluyen y que también hacen que otra área tenga muchísimo trabajo, como es el área de seguridad de emergencias, para que esos cortes de las vías en diferentes momentos del día, en diferentes puntos del municipio, donde hay que desviar el tráfico, pues hacen también una labor encomiable, porque sin eso, que parece tan sencillo, no se podría celebrar, no podrían volver a salir las profesiones a la calle, de la forma que lo hacíamos en el 2019, y parece mentira, pero que va a llegar este año, y bueno, pues también es un resurgir de las hermandades, de las cofradías, que en este tiempo también han sentido una paralización, en la realización de sus actividades, y está siendo un momento de encuentro de esas hermandades y cofradías en cada una de las parroquias, y eso también es de agradecer, y bueno, yo siempre, desde el punto de vista que hay que hacerlo también con respeto, con tranquilidad, y sabiendo de lo que venimos, que hay que tener cuidado todavía con la pandemia, seguir manteniendo la mascarilla, que es lo que nos está protegiendo en este momento, y disfrutar en lo que podamos con esa seguridad, de mantener las distancias y la mascarilla, pues esta Semana Santa que ya la tenemos encima. Y hablando de todo un poco, ha comentado las cofradías, yo también quiero comentar las bandas de música, que a veces se las ven y se las decían corriendo para ir de una procesión a otra, porque hay que estar, pero que muchos estrenan muchas obras en ese repertorio, y que hay mucha gente que va a las procesiones, y a lo mejor no va en el medio, sino quiere ir al final, porque quieren acompañar en la procesión, a las imágenes, pero escuchar esas bandas de música que en este municipio de Los Realejos, pues tenemos formaciones de primer nivel, y no exagero, porque así es, se han convertido en auténticas bandas de lujo, y han salido mucha gente nueva, muchos de ellos con talento, hoy los tenemos en otros lugares, y han partido de aquí, desde nuestro municipio de Los Realejos, como músicos, y están preparando también en esta Semana Santa muchos estrenos, o sea que las bandas de música están muy bien consideradas dentro de la propia Semana Santa, y que yo creo que una procesión sin una banda de música no sería una procesión. Por supuesto, vinculados a la Semana Santa del municipio, y también muy castigadas por la pandemia, porque si hemos tenido conversaciones en estos años, y digo, cualquiera si oye nuestras conversaciones es, ahora no, ahora sí, 75%, 30%, 25%, ahora no se puede ensayar, esas han sido nuestras conversaciones, tanto con la agrupación musical Cursanta, como con la sociedad musical filarmónica de Los Realejos, durante dos años, que parece que no es nada, y han sido dos años de castigo, de si se puede ensayar, no se puede ensayar, que si con este aforo, que si manteniendo esta distancia, que ahora no nos dejan realizar conciertos, que ahora no nos dejan realizar actividad cultural, ha sido dos años de castigo, pero mira, ya hemos arrancado, porque el domingo pasado, pues ya tuvimos ese primer concierto de marchas procesionales, que tuvo lugar en la parroquia de la Concepción, de Realejo Bajo, donde la sociedad musical filarmónica de Los Realejos, también de cumpleaños, este año porque cumplen 175 años de su fundación, pues realizaba ese primer concierto de marchas procesionales, después de la pandemia, porque no se había podido realizar, ni en 2020, ni en 2021, en 2021, aunque parecía que la cosa estaba un poquito mejor, justo llegado el momento de la realización de los conciertos, se cerraban otra vez las puertas, para realizar ese tipo de actos, pero ya, digamos, hemos arrancado, y ahora solo nos espera oírnos en la calle, acompañando nuestras procesiones, porque, como dice, no tendría, no tiene sentido una procesión en la calle sin ese acompañamiento musical, pero es que ahora mismo también estamos pendientes para el 6 de abril y 7 de abril, donde tendrán lugar los conciertos de marchas procesionales de la Agrupación Musical Cruzanta, el 6 de abril en la Parroquia Matriz de Santiago Apóstol, y el 7 de abril en la Parroquia de la Santa Cruz de la Cruzanta, dos conciertos de marchas procesionales que ya abren, si todo sale bien, este viernes, con ese Viernes de Dolores, donde, bueno, pues, procesionarán nuestras señoras de los Dolores y de las distintas parroquias, acompañados de las bandas musicales de nuestro municipio de Los Realejos, tanto la Agrupación Musical Cruzanta como la Sociedad Musical Filarmónica de Los Realejos. Este año, pues, tenemos que tener esa participación de los ciudadanos que hay que colaborar con todas las organizaciones de las calles por donde van a transcurrir las procesiones. Sabemos que mucha gente, pues, porque trabaja y de noche y luego se tienen que levantar un poco más tarde o al revés, ¿no? O por la tarde, ¿no? Entonces, procurar, como siempre, pues, tener los vehículos lejos de esas calles de toda la vida por donde transcurren las procesiones para que luego no nos llevemos ningún susto o incluso entorpecer, porque esa es la palabra, un poco el recorrido de nuestras procesiones. Yo creo que hay que pedir esa colaboración, aunque yo creo que a estas alturas, pues, yo sé que mucha gente ya lo tiene en cuenta, ¿no? Porque hay personas que a lo mejor no quieren participar o no viven la Semana Santa y ellos como que están en otro sitio que con todo su derecho también lo tienen y a lo mejor eligen durante estos días, pues, otras cosas para poder disfrutar también de esos días que van a tener libres, ¿no? Pues, mira, esto se trata de tener un poquito de consideración y de respeto por las cosas que se celebran. pues, que va a estar en las vías públicas que va a estar en las vías públicas normalmente y por legalidad se colocan con 24 horas de antelación y muchas veces muchísimo tiempo antes para avisar a los vecinos de que, bueno, hay zonas en las que no se puede atacar por el paso en un momento determinado en la procesión. eso no quiere decir que esté en las vías públicos que se va a estar en las vías públicas durante todo el tiempo normalmente a lo largo de una o dos horas en un día determinado y que lo único que se hace con eso es respetar el paso de la procesión, que haya seguridad en las vías que se hace con eso es respeto para los que se hace con eso es simplemente tener respeto para los que lo quieran celebrar, que lo celebren con tranquilidad y los que no quieran disfrutar de estas actividades, pues tendrán otro sitio a los que puedan desplazarse y disfrutar de otro tiempo o de otra semana santa de otra forma. Pero que bueno, nosotros en nuestro municipio siempre estamos intentando mantener las tradiciones, respetar que un año más, después de bastante tiempo de castigo, puedan salir esos pasos a la calle y que no son una cosa que se lleve de cualquier forma, porque detrás de esos pasos hay muchísima gente, muchísima gente mayor también que esté en sus casas a verlos pasar y sobre todo por el trabajo de esas hermandades y cofradías que llevan luchando dos años para ver las procesiones en la calle. Contra lo único que no podemos luchar es contra las inclemencias del tiempo, pero esperemos que nos acompañen a partir de este viernes hasta el domingo de resurrección y que puedan salir todas las procesiones con normalidad y no haya ningún incidente en la vía pública. Esos son los deseos de todos, aunque el municipio sigue teniendo durante estos próximos días otros lugares, vamos a decirlo así, desde la orilla del mar, por si alguien quiere disfrutar también de un bañito. Yo creo que se puede compaginar ambas cosas, el ocio, el disfrute de unas horitas ahí o también con algunas personas que a lo mejor vengan y decidan venirse para los reales, disfrutar también de los encantos, de la gastronomía, de un montón de cosas y luego también poder participar en la Semana Santa. Se puede alternar ambas cosas. Habrá gente que lo hará así, otras que no, pero lo importante es que el municipio esté abierto a todo, ¿no? Por supuesto, podemos disfrutar de la Costa de los Ralejos o de los senderos de nuestro municipio o de hacer un vuelo en parapente. Son muchísimas las alternativas en el municipio de los Ralejos en esta Semana Santa y, aparte, también disfrutar de estos pasos profesionales que pasan en un momento determinado del día y, bueno, pues contemplar también todo este patrimonio cultural e histórico de nuestro municipio que sale a la vía pública en este tiempo de Semana Santa. ¿Qué decir de la gastronomía del municipio y de nuestros establecimientos, nuestros hoteles rurales, casas rurales, casas vacacionales? Hay muchísimo donde disfrutar de nuestro municipio, de donde pasar una Semana Santa diferente y también de la más tradicional, ¿no? Acertándonos a los templos y disfrutando también de las procesiones. Pero eso, desde el mar hasta la cumbre, en los Ralejos, en Semana Santa, podemos disfrutar de muchísimas cosas y añadiendo también esa otra parte, ¿no? Esa otra parte, esa gran catequesis que sale en la calle cada año que se procesiona y disfrutar también de esos pasos tan interesantes que tenemos en el municipio de los Ralejos. Pues darle las gracias a la concejala de Cultura y Turismo aquí en el equipo del Partido Popular, en el equipo de gobierno, en esta actualidad municipal que hacemos desde este tiempo de radio aquí en Magazine Norte cada semana. Luego, detrás de la Semana Santa, pues vendrán más actividades deportivas, más actividades culturales, festivas y demás, porque con esto de que ya, entre comillas, como lo advertía un poco la concejala, guardando todavía las distancias, un poco con las mascarillas y demás para protegernos, pues ya ese abanico se ha abierto y las fiestas también están ahí a la vuelta de la esquina. O sea que tenemos un mes también del libro, tenemos un mes de abril que podemos disfrutarlo al máximo, con muchas actividades, pero hoy tocaba esta Semana Santa y después de la Semana Santa, pues me imagino que volveremos a contar por aquí con Isabel con más cositas. Pues sí, bueno, sin salirnos de la Semana Santa todavía pues tenemos una exposición que nos va a acompañar hasta el 22 de abril en la Casa de la Cultura y digamos que es una exposición... ¿De don José Siberio? De don José Siberio, sí, del padre Siberio en todas sus facetas, la verdad que hombre polifacético, nacido en Los Ralejos, fallecido también en nuestro municipio, que yo creo que una vida no le daba para todo lo que tenía pendiente por acabar, porque es que es increíble ver, pues bueno, como desde ese periodista en La Voz del Valle o en la COPE donde estuvo 27 años, bueno, inició su carrera como sacerdote en 1952, pero es que también fue investigador, músico, director coral, dirigió también a la filarmónica. Fue el único canario que estuvo en el concilio del Vaticano II y ahí realizó más de 50 crónicas. Una vida increíble, los diseños de retablos que no solo están en el territorio de Canarias, sino que también comprobamos que en Navarra pues también tiene un retablo que él diseñó en la pintura, pues igual nos sorprende muchísimo en la escultura, donde incluso tiene pues imágenes que están al culto en diferentes parroquias, o en la gran labor también que tuvo lugar con la reconstrucción del templo de la Iglesia de la Concepción, que todos recordamos, ¿no? El 5 de noviembre de 1978, pues él, bueno, digamos que fue el que encabeza pues todo ese séquito de personas que reinician esa reconstrucción, a partir de 1979 hasta que se abrió el templo en 1993. Muchísimo trabajo, muchísimas cosas que conocer del padre Siberio que, bueno... ¿Y profesor también que fue? ¿Y profesor? Pues sí, sí, una vida muy interesante y ese es el recorrido que se puede hacer en la exposición que tenemos en la Casa de la Cultura hasta el 22 de abril y que pueden visitar de lunes a viernes de 9 a 2 o de 5 a 9 de la noche, menos los días festivos, los fines de semana. Pero que aquí estará hasta eso, hasta el 22 de abril, para hacernos conocer quizás a la persona más emblemática de finales del siglo XX y principios del siglo XXI en el municipio de Los Ralejos. Yo creo que lo ha definido genial la concejala. Es una exposición para ir a verla. Siempre hay un huequito. A veces estamos con el corre-corre, pero nos podemos dar ese saltito y podemos disfrutar. Disfrutar, porque los que le conocimos, pues, hombre, él es mayor que yo, por supuesto, ¿no? Pero siempre hablábamos mucho y teníamos esa otra visión de este hombre que yo no sé, porque muchos decimos, el día tiene 24 horas, pero ¿cómo le daba a él para hacer tantas cosas? Él las estiraba, las estiraba. También recordar que fue hijo predilecto del municipio de Los Ralejos y que eso, falleció con 92 años y con muchas cosas pendientes todavía por realizar, porque de verdad estiraba los días, las horas y pensaba que podía abarcarlo absolutamente todo por las ganas, ¿no? De que siempre tenía de seguir haciendo y sobre todo por su municipio, ¿no? Y muy vinculado con la parroquia de La Concepción, pero en general con todo el municipio de Los Ralejos. Pues, la verdad que sí. Bueno, pues, en el recuerdo queda esta exposición para ir, para verla y luego, pues, participar en todo lo que hemos comentado en este tiempo de radio con la concejala del equipo del Partido Popular aquí en Los Ralejos, Isabel Socorro. Muchísimas gracias por compartir este ratito de radio. Ya sé que a partir de ahora, pues, tienen en esa agenda otros compromisos. Espero que no llegue tarde por mi culpa, pero espero que otro día volvamos a retomar el hilo de la conversación una vez pasada, la Semana Santa, porque este mes de abril sigue prometiendo aquí en el municipio con más actividades que irán teniendo los amigos oyentes más información. Y de aquí al verano, pues, no le cuento, ¿eh? Porque ustedes van muy avanzando en muchas actividades, ¿eh? No solo cultura, sino turismo también. Pues sí, muchísima actividad por delante, pero nada, ahora concentrándonos en esto, a ver si sale adelante, tal como lo estamos viendo desde hoy, esta Semana Santa, que vuelve a pisar las calles del municipio de Los Ralejos y disfrutarla, bueno, pues, con todo el cariño también que se ha hecho este programa de Semana Santa y dar las gracias también a todos los curasparrocos de nuestro municipio por hacerlo también tan fácil. Ese era el titular que nos ha dejado Isabel en este resumen final. Muchas gracias, que tenga una buena, lo que resta del día, ¿no? Un buen día, ¿eh? Muchísimas gracias. Venga, José Manuel, un placer. Gracias. Bueno, amigos oyentes, este ha sido el hilo directo con la concejala del equipo del Partido Popular, Isabel Socorro. No se nos marchen, que enseguida tenemos más invitados.